El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Palmira, Comuna 1 del Distrito, anunció la realización de una rifa con el objetivo, según él, de recaudar fondos para la recuperación de la Torre del Campanario, un símbolo importante para esta comunidad y para Barranca Bermeja. Y queremos en esta oportunidad iluminarla nuevamente y para eso necesitamos armarla. Entonces estamos haciendo la actividad de este bono solidario para que se vincule Barranca Bermeja porque la Torre del Campanario Petrolera es un patrimonio de Barranca Bermeja, un patrimonio arquitectónico y un patrimonio histórico. Bueno, el bono es una rifa, tiene tres premios. Hoy, 15 de noviembre, juega el primer anticipado, un viaje a Cartagena a dos personas. El 30 de noviembre celebramos nuestro aniversario 80. Invitamos a toda Barranca Bermeja a la gran fiesta durante todo el día acá. Juega el segundo anticipado, que es un monopatín eléctrico. Y el día 13 de diciembre juega el Premio Mayor, un computador de muy buena calidad. Y con estos recursos vamos a poder pagarle a una empresa, que es la que se va a encargar de hacernos el mantenimiento y armarnos la parte que le falta a la torre. Por un valor de 30 mil pesos, los participantes tendrán la oportunidad de ganar diversos premios. Los interesados pueden adquirir las boletas en los puntos designados por la Junta de Acción Comunal. En el barrio, en la tienda del Parque Central, en la papelería de Alex, o llamarnos a los teléfonos que aparecen aquí en la publicidad y nosotros con mucho gusto llegamos a donde tengamos que llegar. Además, extendió una invitación a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que asistan al aniversario del barrio Palmira, que contará con una agenda de actividades culturales y recreativas diseñadas para reunir a los vecinos en torno a esta causa. Quiero decirles a los barranqueños que el 30 de noviembre el barrio Palmira cumple 80 años y vamos a hacer una gran fiesta. Desde muy temprano, al mediodía va a haber un bazar gastronómico, en la tarde una oferta cultural, recreativa para niños y niñas, deportiva. Y en la noche, desde las 7 de la noche, la gran tarima. Van a haber cinco grupos musicales para recibir diciembre a las 12 de la noche. De esta manera, los organizadores esperan que con el apoyo de los habitantes y allegados sea posible llevar a cabo esta restauración, reforzando el sentido de pertenencia y el valor histórico que representa la Torre del Campanario para el sector.